En Maspalomas lo de Carnaval Internacional lo llevan a rajatabla este año con presencia de la Casa Real Británica. Estamos encantados de venir al Carnaval de Maspalomas y nos divertimos. Y nosotros somos los páginas, así que dentro de poco, otra vez a máquina. A media tarde arrancaba la cabalgata, tras las reinas y la drag, las más de 100 carrozas que desfilarán hasta bien entrada la noche. Nos estamos pasando increíbles, ese es un año que venimos en carroza y nos encanta. Hemos arrancado pero nos estamos pasando súper bien, hay un buen ambiente. Se nos deja ir tranquilos, no nos dan prisas y la gente del sureste, de vecindario donde venimos nosotros, es donde más disfrutamos. Y a pie de calle disfraces de lo más variado. Aquí que sufrí bastante. Hay dos orejas. Hay dos orejas buenas. Hay dos orejas en rabo. Volando con Maspalomas, toda la tarde. Hemos puesto confeti, hemos puesto luces y estamos pasando súper carnaval del sur. Un homenaje de la legión, nos hemos traído hasta la cabrita. Tras la cabalgata, último mogollón esta noche porque mañana domingo toca enterrar la sardina.